Back in ETV Hola que tal, mi nombre es Dania Estamos en una nueva sesión de Balcón ETV Lima Estamos con la banda Menores Esta es su canción, Niñas Perdidas Estuve en el cielo, bajé sin Cristo ¿Has visto tu mano en la mía? Mi partida de derrota con exceso No sé eso, estuve en infierno Me leve con las mías Un saludo a las balas perdidas Esta noche la suerte acompañan a las niñas perdidas Ahora no hay nada de lo que no aspiras Nada de lo que no aspiras Viste tus palabras que brillan recostadas contra las mías Y sé que me entiendes cuando te digo que soy mi peor enemiga Pero estuve en infierno, me leve con las mías Un saludo a las balas perdidas Esta noche la suerte acompañan a las niñas perdidas Te llamo encendida, que eleva en la vida Caso no te tira, cemento te mira Un vuelo que aspira, la diosa escondida A punto de partida, solo una lámida Solo mis ojos te miran y mi nubazo seguirán buscando El futuro llegarán Toca y toca, la puerta a la ventana rota Toca y toca, llegó tu hora, verás Toca y toca, llegó tu hora, verás Y lo verás y llorarás y lloverá Y lo verás y llorarás y lloverá La niebla caerá sobre esta puta ciudad Que con el mar me deja pensar más Me deja pasar, llena de mesas y café Sin tiempo para siempre Sin tiempo pa' pelear después Locuras de la mente Na, 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 na Mientras aspiro la tarde prendida, rendida es sobre el cielo, bajé sin Cristo Has visto tu mano en la mía, mi pandilla derrota con exceso los sesos Un infierno me alevé con las mías, un saludo a las manos perdidas Esta noche la suerte acompaña a las niñas perdidas Ahora es brillante, ascendente, sube, sube, sube Esas manos no son las que te menten, mira Mírala sobre tu cara, no sabes dónde estás pero no estás aquí conmigo Y ahora me río, porque me olvido de los peligros, niños, guiños, mala gana Pendejos que se trepan por tu espalda a susurrar Vamos no pares, continúa, tira la corriente, hermosos el olio Vamos no pares, continúa, tira la corriente, brillante ascendente Somos solo tú y yo viviendo en mi mente Y se levantan las voces que te llevan hacia el desdén Sube, 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 pero luego desaparece Sé las transparencias, las capas de mi esencia Navegas más en mi conciencia y tú me enseñas los dientes Mientras piensas en mí Sé que tú siempre aparentas tener esto así Como la calma que no cesa, la calma que tropieza Entreverando mi cabeza y escupiendo la maleza Gritas secuencias, ciertas cortas, tramas, líneas rectas Voy transmitiéndotelo en vivo, directo desde el panal Desde el centro de la ciudad, donde nadie ve al otro Porque es corto, que atrapo poco de lo que estapo Trato, ando, ando cortando las raíces Ando buscando la razón, ando cortando las barreras Son las palabras que dices Ando buscando las historias de seres que marcan directrices Déjate matar por lo que finges Y de la extraña sensatez En un planeta que va girando al revés Bravo chicas, estuvo genial Bueno, a ver, ¿qué se viene ahora con la banda? Cuéntanos Primero queríamos, en verdad, agradecer por la invitación Porque esto es especial para nosotros Formar parte del Balcon y TV Unirnos con ni una menos En verdad, esto es revolucionario Así que, gracias por eso Es muy importante decirlo Igual gracias a ustedes por permitirnos estar aquí presentes Gracias a todas las chicas que han participado Gracias a las chicas Gracias a todas por haber venido Es una bonita colaboración Estamos uniendo fuerzas y contando historias Y alzando la voz Y sanando juntas Muy bien El próximo viernes 12 de agosto Vamos a celebrar el lanzamiento de nuestro primer videoclip Y también Vamos a irnos de gira a Colombia A tocar en el Festival Llavería Así que esto es una gran noticia para nosotras Estamos contentas Y nada, por ahora También toca el Hombre Misterioso Bu, Mi Puga, Mi Pisco Holy Six y Any Shape Buenas chicas Entonces muchos éxitos y que les vaya súper Igual, de igual modo También invitarlas a participar de la movilización Que se va a realizar el 13 de agosto De todas maneras Estamos presentes Es necesario Todo el mundo tiene que ir Para visibilizar La violencia que existe hacia la mujer En diferentes niveles Y bueno Gracias por estar aquí Gracias Gracias por invitarnos Back in ETV